El discurso, el seguir el discurso del presidente de la república ante el Manuel López Obrador si es importante para sus cuadros fuertes como el caso de Mara que es gobernadora, pero si es importante también o mejorarlos o renovarlos porque ya como gobernante tu palabra, tu mensaje tiene un peso y si tú no entiendes la literalidad de las palabras, entonces corres el riesgo de que la gente no te entienda. Y me refiero específicamente a una frase, la frase de repetir que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo digo que no podemos tener un gobierno pobre porque entonces como carajo sacamos al pueblo de la pobreza. Y que si bien es cierto que ese discurso que lo creó Andrés Manuel López Obrador tenía un mensaje metafórico, yo creo que se tiene que mejorar, se tiene que cambiar y tiene que subrayarse claramente que el gobierno sí debe de ser rico para poder sacar al pueblo de la pobreza. Que lo que no debe de haber es una administración pública con clase media o de clase baja y que se conviertan en ricos y que tampoco debe haber discriminación en no aceptar a un funcionario público solamente porque es rico. Porque entonces ¿qué va a decir la sociedad pobre?